Ahora ya tenemos el proceso de la notocorda, aquí recordamos tenemos tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo y entre el mesodermo aquí tenemos el proceso de la notocorda. Bueno, estábamos al nivel del mesodermo, pero bueno, aquí está el proceso de la notocorda. Ahora, solo hay tres lugares en donde el embrión no es trilaminar, que es en la parte craneal, es en donde va a estar la membrana orofaringea, pero es la placa precordal, que es la placa precordal que se desarrolla en la membrana orofaringea, que es aquí en donde están mis dedos unidos. Entonces aquí vamos a tener mesodermo entre el ectodermo y el endodermo, vamos a tener mesodermo, aquí está, tenemos mesodermo, pero en donde están unidos mis dedos ahí no va a haber mesodermo. Bueno, entonces todo esto es trilaminar, excepto esta parte va a ser bilaminar. Otra parte va a ser la membrana cloacal, que va a estar aquí, en la parte caudal, más caudal de donde salió el primitive streak, entonces como por aquí, igual aquí el embrión va a ser bilaminar. Entonces, aunque aquí de este lado esté el mesodermo, aquí va a ser bilaminar. Y la otra parte, en donde no va a haber mesodermo, va a ser el lugar en donde esté la notocorda. Entonces aquí está, ectodermo, mesodermo, endodermo, y aquí está la notocorda. El proceso de la notocorda, que está a nivel del mesodermo, o sea, que está arriba del mesodermo, pero en realidad está a nivel del mesodermo. Entonces hay tres lugares en donde el embrión no es trilaminar. Una es la placa precordal, que está craneal, la otra es la membrana cloacal, que está caudal, y la otra es el lugar en donde está el proceso de la notocorda. Aquí está el proceso de la notocorda. Ahora, aquí, esta es una vista, si lo vemos, esta es la cavidad amniótica, aquí está el estaco vitelino, tenemos un corte así, un corte coronal, y así es como estamos viendo aquí, así lo estamos viendo. Ahora, vamos a tener un corte así, sagital, entonces tenemos la hoja así, y lo que aparece aquí lo vamos a ver en esta proyección. Entonces, en esta proyección está así, esto, este es el epiblasto, o bueno, el ectodermo, todo esto es mesodermo, esto es endodermo, aquí lo que está amarillo o naranja, esto va a ser el proceso de la notocorda, y lo que está en rojo va a ser el canal de la notocorda. Entonces, aquí, este es el epiblasto, esto es el proceso de la notocorda, esto es el proceso de la notocorda, y este espacio es este poquito que es el canal de la notocorda. Entonces, lo teníamos así, lo estábamos viendo de esta forma, y le hicimos un corte así, entonces ahora lo estamos viendo así. Tenemos el epiblasto, el mesodermo, y aquí estaría el proceso de la notocorda, aquí una vuelta, aquí está el proceso de la notocorda, y adentro del canal de la notocorda, y aquí está el endodermo, y pues aquí sigue la vesícula umbilical secundaria, y aquí sigue la cavidad amniótica. Lo va a regresar. Entonces, seguimos aquí, esto es caudal, esto es craneal. Ahora, vamos a tener las células del proceso de la notocorda, ahí está la notocorda, primero crecen, entonces la notocorda, bueno, el proceso de la notocorda crece, si antes teníamos que la notocorda llegaba hasta aquí, ahora va a llegar, va a abarcar todo esto, va a abarcar todo desde donde se formó hasta donde esté la placa precordal o la membrana orofaringea, entonces tenemos proliferación de las células de la notocorda, aquí está, proliferación de las células de la notocorda, y también va a crecer el canal de la notocorda. Ahora aquí hay que ver que el canal de la notocorda es una continuación del primitive pit. Aquí está el primitive pit, que es el espacio, el group, entre las células del primitive no, esto se continúa con el canal de la notocorda, aquí está la notocorda, y hay un espacio entre el canal de la notocorda, que es continuo con el primitive pit. Aquí está el primitive pit, y este es el canal de la notocorda, que es continuo. Ahora se va a degenerar, aquí está, el proceso de la notocorda está en contacto con el endodermo, con el endodermo que reviste la vesícula umbilical, y recordemos aquí está la vesícula umbilical secundaria, la notocorda, el proceso de la notocorda con las células del endodermo se van a fusionar, entonces vamos a tener una sola capa que es mixta entre células del endodermo y células del proceso de la notocorda, y vamos a tener una comunicación temporal entre la cavidad amniótica y el estacovitelino, la vesícula umbilical secundaria, que es aquí como se degeneró, entonces tenemos comunicación, que es esta comunicación. Ahora esta comunicación entre la cavidad amniótica y el estacovitelino se va a llamar el canal neurítico, ahora aquí tenemos la mezcla de las células del endodermo y las células del proceso de la notocorda, ahora vamos a tener proliferación de las células del proceso de la notocorda, aquí están proliferando las células del proceso de la notocorda, y van a hacer una proyección, entonces finalmente esta proyección se va a separar del endodermo, sin que penetre el ectodermo, o sea va a hacer así, que no va a penetrar el ectodermo, y se va a separar del endodermo, entonces estos dos extremos se van a juntar. Entonces aquí está, aquí está el proceso de la notocorda, está creciendo, y aquí ya se separó totalmente del endodermo, pero sin pasarse al lado del ectodermo, entonces ya tenemos el ectodermo, tenemos todo esto que es mesodermo, mesodermo, y el endodermo, y aquí ya tenemos la notocorda, esta es la notocorda bien definida, antes se llamaba proceso de la notocorda, ahora esta ya es la notocorda. Vamos a continuar en el siguiente video.